y hoy es urbano madrid hemos venido hasta el corcón aquí están de fiesta y celebran su concurso de paellas hola qué tal muy buenas ahí tenemos a las paelleras qué es lo que lleva vuestra paella que lleva un poquito de pollo y un poquito de marisco y pescado lleve un poquito para gusto de todos pues nuestra paella sobre todo más que ingredientes pues lleva la alegría de este día ya somos una peña que llevamos mucho tiempo 17 años en la corcón y bueno vamos haciendo mayores pero este día siempre nos gusta mantenerlo entonces al final pues es un rato para pasar unas risas y pasarlo bien ya se van incorporando hijos de gente la peña que va teniendo y es un día para estar en familia y entre amigos el concurso de paella se organiza entre las peñas no de aquí de alcorcón si son las peñas las que vienen a participar y es muy familiar aquí se comparte todo desde el almuerzo hasta la paella cada peña trae ya los ingredientes no de casa lo hacen aquí lo único que ponemos es que tiene que ser con leña la leña la ponemos nosotros y las prevedes el resto ya lo traen ellos la peña tindo es la primera vez que participa ya lleváis bastantes años ya somos veteranos somos mira yo empecé aquí las paellas empecé de jurado hace como puede ser puede ser 40 años casi ya la primera paella que se hizo yo era jurado imagínate era un crío y ahora pues estoy de participante y hemos ganado bastantes premios sí pero ya no lo importante es participar no ganar familia amigos y disfrutando del día a tope claro mañana hay que trabajar pero bueno hoy se disfruta cómo surge la iniciativa de este concurso de paellas pues empezó con los vecinos empezaron a hacerlo hace 36 años luego llegó la asociación de vecinos alcor llevamos 25 años y seguimos participando pues todos los años cada vez más gente la paella no hay requisito no puede ser de marisco puede ser de verduras de lo que sea de lo que quieran ahí no ponemos normas en eso no las ponemos cada uno puede ponerla como mejor le guste a él pues lleva es un en mixta lleva pollo lleva marisco lleva en mixta yo lo hago como la he hecho toda la santa vida y no es que lleve nada especial una paella es la primera vez que concursáis aquí como anderos de medina celi sí sí es cierto que llevamos varios años concursando pero bueno un poco por separado se trata de pasar el rato y tomarte unas cuantas cervezas y pasarlo bien también tenemos cocineras no sólo cocineros de que está hecha vuestra paella pues hemos hecho dos una de pollo y una de marisco la de pollo para los niños la marisco para todos los mayores además que ya habéis ganado una copa y vais a por la segunda la estrellita la estrellita demuestra que hemos sido campeones el año pasado fuimos campeones este año la llamo otra vez que quede claro estamos con la peña sampe y además ellos están preparando cuatro paellas así más posibilidades de ganar tenemos todas las posibilidades de ganar porque somos los que más paella vamos a hacer o ganamos estos ganamos no hay otra y de que son las paellas que estáis haciendo pues tenemos una sin pollo y con guisante porque tenemos amigos vegetarianos peña mojo poco si queréis os puedo explicar lo que significa mojo poco venga explicándolo pues mira mojo poco es simplemente somos una peña de una cierta edad ya y el tema de mojo poco es que se moja muy poco o sea son cuatro estaciones y cuatro veces al año somos los mojo poco ahí está mi vecina que somos vecinos del mismo bloque y todo del mismo bloque y sabes que pasa nosotros vamos a ganar este año y luego durante todo el año durante todo el año os vamos a descansillo y en el ascensor somos los mojo poco venga la canción de lo mojo poco que no que no somos lo mojo poco venimos a la paella que pasa venimos a la paella somos lo mojo poco viva lo mojo poco viva a viva la cuarta hora también digo viva que es lo que lleva tu paella ángel mi paella lleva arroz por supuesto no podía faltar lleva lo tradicional de siempre las lentejas digo las que le gusta a mi chico plano eh hola me gusta chupar cámara me gusta chupar cámara unas almejas y el arroz simplemente cuidado cuidado que no se te pase ángel sigue con ella que es lo que tiene que tener una buena paella para que gane este concurso sabor sobre todo por lo que me dicen los del jurado el sabor al máximo y luego la presentación hablanos con chi del jurado quienes determinan cuál es la mejor paella que se hace hoy aquí el jurado lo cogemos nosotros como asociación normalmente ponemos al que nos patrocina que es el bar avenida luego después ponemos que viene a los partidos políticos invitados y luego después gente que está pasando por la calle y le decimos quieres ser jurado para que no haya suspicacias además hemos visto que hay tres trofeos no hay primero segundo y tercero y ahí bueno pues a la hora de entregarlo está muy bonito porque todos quieren ganar me dicen que es tongo esas cosas pero bueno es animado eso es animado en las fiestas mi premio Amigos de Cuarto de Hora mi premio Amigos de Cuarto de Hora segundo premio Los Paquitos primer premio primer premio primer premio primer premio el premio enhorabuena campeones muchas gracias esta es la paella ganadora lleva por lo menos mucho cuidadito para hacerlo bien y que esté en condiciones tenemos caída allí de la albufera valenciana que estaba allí en la barraca allí el tío y hemos dicho a ver si contratamos a uno que nos haga ganar alguna vez y él se nos ha hecho ganar este año un saludo para Surcando Madrid 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 y